Me llamo Samir Dencianek, tengo 26 años, soy de Argelía, de Argel, de la capital. A mí no me molesta, no me molesta porque paso, porque yo, o sea, me lo toman broma. Hombre, humor racista sí que hay. A algunos les molesta, pero a mí no, no, no hay bromas racistas. Ahí no hay, ahí hay racismo en plan, si tú eres de la capital, porque mira, hay todo en la capital, en Argel, hay todo. Universidades, hospitales, todo, trabajo, todo. Entonces, los que viven en la capital, cuando viene una persona desde fuera, no la hace, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un euro, un euro, un euro, europeo, que más avanzado, hombre, es el primer mundo, ¿no? Eso dicen. Y que te viene uno del sur de Argelia que más... O sea, para ellos, en plan, cuando vienes, cuando vas tú de Europa, ellos avanzan. Pero cuando va otro del sur, o de otra ciudad, avanza él, no los de la capital. Bueno, se huelen mal, por ejemplo. La más famosa, que son terroristas. No lo somos. Yo, mira, yo aquí he escuchado cosas que no... O sea, que en Argelia, o en mi ambiente, no existen. Pues como... Un moro se casa con cuatro mujeres. El moro es machista. Eso, lo del terrorismo. En mi país nunca, en mi ambiente, por lo menos en mi familia, en mi ciudad, en donde nací yo, donde crecí yo, nunca, nunca. Lo del machismo también. En mi familia, en mis padres, mi padre no es machista, mi madre no... mi madre trabaja, o sea, normal, igual como... como vive todo el día. Una chica que escucha a vos. Y estaba hablando con su amigo. Y la amiga le gustaba un chico, que era de Marruecos. Y la amiga le decía, ten cuidado que te va a llevar a Marruecos y te va a poner el velo y no te va a dejar salir de casa. O te va a convertir al islam. Eso también se escucha mucho. En plan, cuando hay este tipo de... En plan, uno se casa con una española o una española con un moro. En plan, te va a convertir al islam. Es una tontería, porque... A ver, si yo me caso contigo, ¿en qué me sirve convertirte al islam? ¿En qué voy a ganar yo? Yo diría a los moros, pero yo diría a los musulmanos. Porque vamos, igual porque yo lo soy, entonces pienso que... Porque siempre veo cuando, por ejemplo, en las noticias, pasa algo. Uno mató a tres personas en el metro. Y ahora la noticia no tiene importancia mientras que no sea musulmán. Al ser musulmán, esa es la noticia que vende.